Disculpame, yo no percibo esas sutiles diferencias Pero sé que entre el hila y la violeta hay un sol Y es que me fascinas de noche y de día Eres de esos sueños que no merecía Y aunque no lo diga, va toda la vida Siempre en sintonía, despierta dormida Me gusta cuando bailas con mis melodías Y aunque no lo diga, va toda la vida Sé que no eres de detalles y que te enrosas Que los sentimientos valen más que muchas cosas Haces que la vida tenga mucho más sentidos 24 horas y te solo quiero estar contigo Acércate un poco, dale un beso, vuélveme loco Siento ya ahora y yo me sofoco Es que me fascinas de noche y de día Eres de esos sueños que no merecía Y aunque no lo diga, va toda la vida Siempre en sintonía, despierta dormida Me gusta cuando bailas con mis melodías Y aunque no lo diga, va toda la vida De mis melodías Y aunque no lo diga, va toda la vida Corte ¡Suscríbete al canal!